Muy buenas amigos de YouTube, bienvenidos a un nuevo video de Captain Tsubasa Rise of the New Champions en Nintendo Switch Seguimos ese torneo juvenil, torneo mundial juvenil, estamos en el tercer partido de la fase previa Nos toca contra Senegal, tenemos una victoria frente a Holanda y frente a Italia, importantísimas Y Senegal que es el equipo más flujo en teoría de ese grupo, pues nos tocará a nosotros Así que en teoría no debería ser problema vencerlo, pero no sabemos cómo puede estar Vamos primero al menú de entrenamiento, a lo mejor a nuestro jugador Para gastar esos puntos que hemos obtenido Jugador, ahí tenemos 50 puntitos Que vamos a aumentarle aquí en las estadísticas, ¿vale? Tenemos velocidad 69 Vamos a subirle velocidad Vale, llegamos a 70 Y vamos a subirle ataque que está cerca de... Vale Quedan 6 puntitos Se nos meten en potencia Venga, ya tiene un valor de 69 Regresemos al menú principal Ahí, y vamos a siguiente partido En teoría yo creo que nos quedarían como cuatro partidos contando este Serían cuartos, semifinales y luego final No sé si habrá más Son cuatro grupos ¿Verdad? 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 Verdad? ¿Verdad? 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 Sí, con calma, hagamos lo que sabemos hacer ¿Verdad? ¡Ahhh, ahhh, 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 ahhh ¡Tiene que ser! ¡Tiene que ser! ¡Esperación! ¡Ah, bueno! ¡No, no, no! ¡El nuevo entrenador! ¡No se ve! ¡No se ve! ¡Nos vemos! ¡Y, vamos! ¡No se ve! ¡No se ve! ¡Está bien! No, 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 no. No se les ve muy concentrados la verdad Me gusta estar interesante de hacer luego Italia-Olanda Es lo mismo que antes, se acabó en la segunda parte de Mitsubi. Un encuentro fundamental para el equipo. Asignación personal, los pases. La selección de compañeros es esta. Vamos allá. Vamos al partido. Schmelschen, centro campista de Senegal, compensa su falta de físico con regates, pases y buenas estrategias. Espero que Mansuya amara las suyas y no deje pasar a ninguno y que Enzo tenga poca faena. Esperemos. Vamos. Según nosotros, vamos allá. Uy, Shisaki, cómo empezar ya. Ahí voy. Madre mía. Uy, el porter. Uy, uy, uy. Ahí va. Va, que tal tiro especial, eh. Y bueno, Tachibana. Hyuga. Ahí va. No puede. No puede. No puede con esto. Ha podido. Mi primer portero que se me para. Ahí está. Ahí está, Shengor. Buah, Tachibana. Esta es que te sale, tío. Ah. Ah. Ojo. Soda. Soda. Tachibana está haciendo unos partidos buenísimos, eh. No podía hacer el tiro cargado, eh. Tiene que chutarse así. Sencillo. Les voy a… Tengo que ganar una. Ay, get embora. Eh, esett, el Yeh, está bajando el κ tail überτι. Ball. Ahí está. Ah bueno. Ans直 estuvo. Ehh, ok. Ahí está. Con esto followers. Fútalo. Y la respuesta. Ahí está. Si, 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 si. Voy adelante. Madre mía. No me cargaba el segundo. Se va adentro. ¿Huga Pichichi es el campeonato? No sé cuánto goles ya. Era contra Italia, marcó 2, contra Holanda 1, es el cuarto gol, eh, gol por partido, ahí va. Está recargado conmigo, y su basa, su llama como siempre, tío. Ya va, su llama. Mira que marca desde ahí. Es que el pobre meterlo en defensa, me mola tampoco, eh, se desperdicia un jugador, ahí. Oh, Gito, 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 Gito. Taro, también hemos perdido mucho en la banda, eh. Ojo. Vale, mira, Gito. Fin de la primera. Bueno. Hemos hecho bastante bien, han disparado ellos. Estábamos un 0 todavía. Ahí más yo ya Si, ese jugador de San'gol Que el jugador de su técnica Y que si, el jugador de su jugador Si, el jugador de su jugador Se lo ayudará a ser más fuerte Un personaje que se hace Esa es la que estamos haciendo Que sea un jugador de su jugador Se me cuenta de que el jugador de su jugador Que sea un jugador ¿Qué? ¿A el jugador de su jugador ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué? 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 Deberíamos que Shenghor antes. Zona V, Zona V. ¡No! Voy a activarla, me ha activado ahí. ¡Ojo! ¡Ojo, Senghor! ¡Ojo, Senghor! ¡Ojo, están mareando! ¡Oiguan! ¡Quienzo! ¿Qué hacéis? ¡Uf! ¡Dios mío! ¡Uf! ¡Cómo está el partido ahora, eh! ¡Zen日本! ¡Coco a全力 no play de shory o tsukami tori niki da! ¡Coco a shoubu o sakeda! ¡Ya son todos buenisimos! ¡Ah! Son dos buenisimos, ¿no? ¡Toma ya! ¡Sigo a fin! Pues se repite los dos golazos de Holanda. No, 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 no. Más fuerte, más intensidad va a darle. Ojo, ojo, ¿eh? Vamos a la pasa. No sé ni por dónde venir. Está allí, está allí. Buah, qué enzado. Oh, por fin un partido que está saliendo. Pelotazo. ¿Qué dices, tío? ¿Van a estar chutando ahora todo el rato? Bueno, vamos a ver que relajar la pelota. Estamos en el 48. No cogemos ninguna, ¿eh? Se está chivando. ¿Qué hace, Subasa? Lo, por fin un partido que está saliendo. No, no, no. Tiempo. No, no. Bien. Que buena Se merece entrar el jugador que hemos hecho Se me sale de desafíos ahí Me voy a hacer de desafío de historia, tío Shizaki, mira Se ha quejado en el, eh ¿Por qué está o no? ¿Qué dices? Ahí va a Mizuki No será por ganas, eh Que lo hemos echado Ya hemos cumplido Fin de partida 0-2 Vaya ya Pase previa limpia 3 victorias 6 goles a favor 2 en contra Ya va a ver quién gana de Holanda a Italia Espero que sea Italia No 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 No, 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 no. ¡Suscríbete! 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 ¡Ah! ¡Dios, Luchiano! ¡Hm! El porter invadible... Están cayendo con los puertos, claro. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué es esto? ¡Hostia! ¡Buah! ¡Farto de brazo! ¡Se llama Carruchiano! ¡Varta! ¡Farto de Hặitas de un thinko! ¡INAS kilitos en mi dakota! ¡BU stesso! ¡CoRisto de Hijo 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 Pasa, compañero. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, 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 no. 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 ¿Cuál es lo que se ha visto? ¡Un buenísimo! Pero... ... es suficiente... ¡Los, yo... ¡Chiura! ¡Hyugahuma es muy increíble! ¡Hahah! ¡Hah! ¡Con esta oportunidad! ¡Pero que este es más rápido! ¡Huyugahuma es muy difícil! ¡¿Chiura! ¡¿Esto es muy difícil! ¡¿Pero que es lo que pasó?! ¡¿¡¿Y esto?! ¡¿Qué es lo que pasó?! Entonces, solo vamos a hacer ejercicio. Gracias. ¿Dónde está el partido de la liga? Sí, nosotros hemos ganado el partido de Italia, Francia, América, Brasil, Argentina. ¿Dónde los grupos también fue el resultado de la liga? Pero hoy en el partido de Brasil, Argentina, Argentina, Argentina y Argentina. ¡Muy bien! Argentina Esa es hora. ¿Creéis que podremos entrar con ellos? Sí, 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 sí. ¡Suscríbete! ¡Pues hacerlo, tío! ¡Suscríbete! 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 ¿Qué ha pasado? Me he estado llorando. Enseñame como se fue un brasileño. Y anda puntitos. Bueno, pues lo vamos a dejar aquí. Estamos en cuartos de final del torneo mundial juvenil. Nos toca Argentina. Es el primer rival de la fase eliminatoria ya. Y no sabemos qué selecciones pasarán. Francia sí que sabemos. Italia también. No sabemos qué nos tocará en semis si pasamos a Argentina. Espero que os haya gustado este video. Si os ha gustado darle like, suscribiros para más. Espero a la próxima. ¡Hasta pronto! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!